Es para que tú hagas el ejercicio nomás, no es para que bajes. Ya, y ahora pon las dos manos adelante. Pon los pies adelante, pon los pies, sube los pies, sube los pies, bien, sube los más, sube los más. Así, sube los más. Si puedes. Ya, ahora siéntame. Viste, y así empieza a bajar. Esta mano adelante, la otra mano adelante, cuando te empiezas. Ya, empieza a bajar. ¿Ya recuerda? Él te va a mantener, déjala que bajes nomás, y más acá la peta. Empieza a bajar nomás, Gabriela. No mires para atrás, Gabriela. Mira los pies, y trata para los pies más. Siéntate, Gabriela, siéntate. Acáchate más, eso es. Acáchate más, Gabriela, acáchate más. Los pies adelante, los pies adelante, más arriba los pies. ¿Lo puedo más? Si puedes más, sí. Tira para atrás, empieza a bajar, Gabriela, baja. Baja, Gabriela, baja así que bajando. Sigue bajando, Gabriela. Sigue bajando, Gabriela. Ya, siéntate más atrás, Gabriela, siéntate más atrás. Siéntate más atrás y empieza a bajar. Ahí va a empezar a bajar. Los pies siempre bien arriba, Gabriela. Mira, voy bajando. Siéntate más atrás. Él te está cuidando atrás. Eso, tal cual, Gabriela. Muy bien, sigue bajando. Sigue bajando, muy bien, Gabriela. Lo está haciendo muy bien. Baja, siéntate, Gabriela. Empieza a sentarte los pies adelante. Siempre adelante los pies. Nunca irá. Eso. Que vean los pies. Ve los pies adelante. Mira, mira cómo estoy yo. Los pies adelante. Eso. Muy bien, Gabriela, muy bien. ¿Te acuerdas que bajas? Baja una cuerda que está en medio, por favor. Muy bien, Gabriela. Muy bien. Muy bien, sigue bajando. Más abajo, Gabriela, más abajo. No le dejes de bajar, Gabriela. No le dejes de bajar. Los pies siempre arriba. Así que te acerco. Sigue bajando, Gabriela. Sigue bajando. Sigue bajando, sigue bajando. No puedes bajar. Ahora, ahora. Listo. Muy bien, muy bien, Gabriela. Bien, bravo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.